Tenemos un trabajo en equipo impresionante. ¡Gochila! Vamos a subir al edificio. Aquí, aquí se, aquí se decide. Venga. Muy bien, muchachos. Qué bárbaro, ¿eh? Tremendo, muy bien, la verdad. Venga, equipo, venga. Muy buena, muy buena, muy buena. La verdad, se están luciendo, señores. Se están robando la noche aquí en Escape Perfecto. Sí. Tenemos un acumulado de... 22,175 pesos en premios. ¿Qué tenemos allá abajo, Abby? Tenemos muy buen regalo. Tenemos un microondas, dos tablets, tenemos tres plasmas. Bueno, miren qué cantidad de regalos están llevando, chicos. Una carriola. Ya llegamos al tercer nivel en el automóvil. Nos queda ningún comodín. Ningún comodín. Entonces, tienen que consultarlo entre ustedes. Mira. ¿Qué hacemos? El tercer nivel ya está cerca de romperse, se va a romperlo y aventarnos en el otro todo. Vamos a valentiar y... Sí. Vamos. Vamos por él. ¿Hacemos el escape perfecto y nos vamos con lo que llevamos acumulados o seguimos adelante en busca de la jaula? Seguimos en busca del auto. ¿Seguimos en busca del auto? Sí, por supuesto que sí. ¿No la jugamos? Sí. Sí. ¡No la jugamos, señores! ¡Vámonos ahora a la jaula! Sí. Ya se regaló. Y cuando suene lo de esta, te sale. No. Señores, vamos por 60 segundos dentro de la jaula. No tenemos comodines. La respuesta es definitiva. Y la pregunta es... Vamos al dos, sí. La tarantela italiana es... Un postre. Una fruta. Un baile. Una provincia. No sé definitivamente. Como no tenemos comodines, el no sé tiene que ser la intuición. Una de esas cuatro, yo lo sé. La intuición. ¿Qué te dice tu intuición? Una fruta. ¿Una fruta? Sí. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Por un minuto dentro de la jaula. Sin comodines. Jugándonela. ¿Entrará por el auto? La respuesta es... ¡Imperfecta! ¡Imperfecta! Es un baile, Aldo. Es un baile italiano. Es un baile italiano. ¿Qué tal? Lo hicimos muy bien. Nos jugamos todo. Nos jugamos todo. Quemamos los comodines. Ven para acá. Ven. ¡Gochilla! ¿Qué hay que decirle, Aldo? Muchas gracias. Estuvo bastante divertido. Será para la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Nos la pasamos muy bien con ustedes también. Nos reímos mucho. Nos la pasamos bien. Gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Lo hicimos muy bien. Muy bien, Rafael. Muchas gracias. Claro que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Estás muy bien. Hasta luego. Venga, Adri. Muchas gracias, chicos. Bien. Muy bien. Gracias, tí. Eso. Vámonos. Vámonos. ¿Quién pondrá a arder la noche? Serán... ...Mitzel y Arturo. Eso, muchachos. Vamos. Con ánimo. Es lo que queremos y quien escape es perfecto. Hola, Michelle. Hola. Hola, Arturo. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué son? Novios. Novios. ¿Cuánto tiempo? Tres años, dos meses, dos días. Dos. ¡Ah, qué buenas cuentas! Estamos enamoradísimos. Sí, mucho, mucho, mucho. ¡Qué bueno! ¿Quién va a poner orden en la casa? ¿Quién será el que dé ideas? ¿Quién responderá preguntas? ¿Quién va para la jaula? Él va a la jaula y yo voy a contestar. ¿Mitzel, contestarás? Sí. ¿Mitzel, tendrás la oportunidad de enfrentar 10 preguntas? Cada vez que me contestes de manera correcta, las puertas de la jaula se abrirán. Esta es tu oportunidad para ingresar dentro de la jaula y escaparte con la mayor cantidad de premios. Primer respuesta correcta, Michelle, y tenemos 10 segundos dentro de la jaula. Segunda respuesta, 20 segundos. Tercer respuesta, 30 segundos. Y así seguimos sumando hasta llegar a 90 segundos con la pregunta número 9. Dentro de estas preguntas, podrás utilizar dos comodines. El primero es para cambio de pregunta. Si hay nervios, tensión, desconozco el tema, ¡pum! Lo quemamos y ya no lo utilizamos. El segundo comodín es para cambio de rol. En ese sentido, Arturo, tú vendrás, contestarás una pregunta. ¿Mitzel se mete dentro de la jaula? Y una vez que ustedes hayan terminado esta ronda, retomamos nuestra posición de inicio. Arturo, no vas a tener noción del tiempo. Es muy importante que estés alerta a una alarma que sonará tres veces. Eso significa que las puertas de la jaula se están cerrando. Si quieren escapar a casa con sus premios, podrán hacerlo después de la quinta pregunta, pero que hayan contestado correctamente. Pero para llevarse más de medio millón de pesos en premios, ¡toma la jaula! ¡Mitzel, me tienes que dar la respuesta correcta en la pregunta arrasadora. La pregunta número 10. Ok, perfecto. Atención, Mitzel, nos equivocamos y lo perdemos todo. ¿Ok? Ok. Arturo, quedamos dentro de la jaula y sucede exactamente lo mismo. ¿Vamos por el escape, perfecto? Por suerte. Eso, muchachos, desense, suerte. Suerte. Eso. Arturo, va para allá, Abby. Venga, Arturo, vamos, vamos, con todo el ánimo. Eso. ¿Cómo estás? Estamos bien, bien, bien. Para dar lo listo, para dar todo. Venga, ¿estamos listos? Listos. Listos. Estamos listos. Vamos, Mitzel. 10 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... Fruto de uno de los tipos de palmera. Uva. Cereza. Calabaza. Coco. Coco. ¿Es tu respuesta definitiva? Claro. Sin que marco, Odín. Vamos por el primer ingreso de Arturo. Son 10 segundos dentro de la jaula. Y la respuesta es... Perfecta. Tenemos 10 segundos. ¿Con qué quieres que se escape? ¡Ese, ese, ese! Corre, 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 corre. ¡Agua, esta es la verdad! Muy bien. Nos sobraron 3 segundos, pero tenemos 1, 2, 3, 4 regalos por acá. Vamos a ver. qué es lo que tenemos. Tenemos una muñeca que al parecer era la que le gritaban. ¡Ese, ese, ese! Tenemos también una tablet por acá. ¡Muy bien! Un videojuego y un regalo sorpresa que vamos a descubrir esta vez. ¡Arturo, venga! ¿Qué es? Tenemos... ¡Uy, qué buen regalo para este par de enamorados! ¡Un spa para dos personas! ¡Ay, qué rico! Y en este escape se llevan ¡6,560 pesos en premios! ¡Muy bien! ¿Continuamos con las preguntas? Antes tengo que consultarte, Michelle. Tenemos premios especiales. Tenemos una motocicleta, un set de televisión, set de electrodomésticos, un viaje a Cancún para dos personas, 15,000 pesos en efectivo y un automóvil. Todos van ligados a un desafío. ¿Por cuál escapamos? Por el automóvil. ¿El automóvil? Sí. ¿Y hay alguna razón en especial por el auto? Pues, como los dos estudiamos, es más bien como para transporte, para estudiar y trabajar.